El mercado de Israel Evites está plenamente abastecido de productos y los precios de los mismos permanecen estables, aseguran los comerciantes de este centro de compras popular. 75 el pecho, la cecina 70, lo que es de red, igual la carne pareja 80, lo que es todo de posta, lo que es para asar a 80 también. Lo que es cerdo también se mantiene, el lomo a 75 y la posta igual a 70, se le puede dar, igual a costilla 70. Lo que es la libra de chicharrón está a 160 la libra. Las verduras para la sopa también mantienen el precio, aunque en estos días las ventas han estado un poco bajas, aseguran los comerciantes. Sí, estamos nosotros con los precios siempre ofreciendo favorable todo. ¿Se me dice el precio de los productos que tienen? Por lo menos la yuca la estoy vendiendo si quieren 10 pesos, damos 10 cordo, aquí aquí que si quieren 10, damos 10 pesos, tomate de 10, 20, pero está barato todo. Los comerciantes invitan a la población a hacer sus compras en este lugar, que también ofrece seguridad y limpieza. Y nosotros también tenemos higiénica porque nos estamos cuidando, nos estamos cuidando con el lavado de manos diario y estamos protegiendo de distancia a las personas. Entonces les decimos que entren, que no tengan miedo porque aquí no ha habido nada. Esperan que mejoren las ventas a mediados de mes con el pago de la quincena a los trabajadores. Héctor Calero, TV Noticias. Gracias. Gracias.